Ahora vamos a sumergirnos en una historia realmente alucinante. El Opus Dei siempre para mí fue sinónimo de misterio, de misterio y poder. Y la que viene investigando hace mucho tiempo al Opus Dei es una periodista argentina sobre cuya investigación ahora la justicia montó la suya propia y le está exigiendo explicaciones por las empleadas, mucamas, que apenas cobrando un salario, sin ningún derecho, fueron sometidas a la servidumbre por la red que tejió el Opus Dei. La periodista es Paula Vistañino, autora del libro Te Serviré, que tuvo un gran éxito, más allá de la cantidad de lectores que consiguió. Es un éxito para un periodista que se investiguen las verdades que destapa. Bienvenida Paula, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, por lo menos es impactante, porque uno cuando labura como periodista haces lo tuyo, que no es ni ir a la justicia, ni vas haciendo lo tuyo y no sabes a dónde va a llegar. Y en este caso que la justicia lo haya tomado y que ahora se esté investigando algo que es gravísimo, está bueno. Antes de ir al caso, hablemos un poco del Opus Dei. ¿Cuándo nace? ¿Cuánta gente lo integra? ¿Cómo se seleccionan sus miembros, las mujeres que también son parte de él? Bien, el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica, o sea, no ligado con la Iglesia, es de la Iglesia Católica. Se fundó en 1928 en España, en una España en dictadura, primo de Rivera, entre guerras además, ¿no? Una España muy particular. O sea, que tiene menos de un siglo de historia, pero tiene prácticas que uno en general las mira y dice, esto no parece, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XX. Está en 70 países más o menos, 68 dice el Opus Dei. Es imposible saber cuántos miembros tiene porque no es público. El Opus Dei dice, y de hecho lo que se dice es que están diciendo de más, porque se les están yendo, dice que tiene 90.000 miembros. ¿En todos esos países? Entre los 70 países. ¿Y en Argentina? En Argentina siempre se dijo que eran 5.000. Mirá. Eso es ser miembro del Opus Dei, es decir, ser un miembro religioso del Opus Dei. Es firmar papeles, es seguir prácticas cotidianas de dirección espiritual y prácticas religiosas, es entregar dinero. Después vos tenés un tejido de poder que excede completamente. A la práctica religiosa. A esos 5.000 miembros, digamos. Porque tenés un montón, incluidas como figuras. Y yo, bueno, en estos días cito a Manuel García Mancilla, candidato a la Corte. Él es el decano de Derecho de la Universidad Austral. Es un cuadro del Opus Dei. Y sin embargo, hasta donde yo sé, no es un miembro religioso del Opus Dei. ¿Es lo que se llama supernumerario? No, tampoco porque esos son miembros. Ah. Es de una familia del Opus Dei. Sin duda, hay muchos miembros en su familia que son del Opus Dei. Él no, lo que se dice, o sea, parte de su familia, dice, no es de la obra, que significa que no entró con esto que te digo, que son esas prácticas mucho más rigurosas, cotidianas. ¿Sería el primer juez de la Corte Suprema que pertenece o está ligado así al Opus Dei? No. ¿Quién fue el anterior? Bueno, Barra, Bojiano, y en la década del 60, al primero que meten en la Corte Suprema es Cabral. Mirá. Sí. A Cabral no lo recuerdo. Ah, de Onganía. Ok. Bueno, Rodolfo Barra fue designado procurador del Tesoro por este gobierno. Sí. Y el hijo de Bojiano, el hijo de aquel juez de la Corte Suprema, menemista, la mayoría automática, es hoy uno de los miembros del Comité de Asesores de Milay. En el caso de Barra, no sería exactamente un miembro porque era supernumerario, no quiero confundir con esto, pero es un cooperador y él lo contó, porque de hecho él se adjudica que todos los cuadros que hoy están en la justicia, que salieron de la Universidad Austral, los hizo él porque a principios de los 90 organizó una pasantía para que los que estudiaban Derecho en la Universidad Austral ingresaran masivamente a la justicia. Mirá. Esos que iniciaron esa carrera ahora, 25 años, perdón, 35 años después, están en lugares de mucho poder. Pau, ¿qué implica ser un miembro del Opus Dei? Sí, tenés los célibes, sin enredarnos mucho, que son numerarios, numerarias, hacen compromisos de castidad, pobreza, obediencia, viven en casas particulares, entre varones y entre mujeres, entregan su salario completamente, sean jueces, empresarios, diputados, lo que quieran ser, médicos, qué sé yo, profesores. Tienen prácticas diarias, tienen una planilla de 30 normas diarias, supongamos, entregan un testamento también cuando ingresan y viven toda su vida de esa manera y tienen prácticas de mortificaciones corporales, entre otras mortificaciones. Eso pueden, son laicos jurídicamente, entonces por eso pueden ser todo esto que estoy diciendo, pueden ocupar lugares en la sociedad. Esa es como la gracia, iba a decir, la esencia del Opus Dei, es que no son religiosos. Vos no podrías ver en ninguno de estos lugares que yo mencioné, o siendo profesores de universidades públicas, que los hay, no podrías ver a un sacerdote, en la Cámara de Diputados. Bueno, los numerarios del Opus Dei pueden. ¿Qué quiere decir mortificaciones corporales? Son prácticas, se llaman penitencia, bueno, mortificación corporal, son prácticas de autoflagelación que tienen que ver con cuestiones religiosas que usan, no muchas órdenes ya, pero que se usan. Pero perdón, ¿qué onda? ¿Látigo? Un látigo, sí. Justo dejé el libro afuera, pero después lo traigo. Que está en la tapa del libro, está la imagen de la disciplina, se llama, y es como un látigo de cuerdas, de soguitas, con puntas, con nudos en las puntas, y que una vez a la semana hay que, sí, latigarse rezando. Y otro es el silicio, que es como una liga metálica que se ajusta a la pierna, que se vio, es una película de ficción y no obedece a la realidad, está construido, pero en el Código da Vinci se ve esa imagen de una persona usando el silicio, que se lo ajusta a la pierna y le sangra. Y eso pasa en la realidad, más allá de la ficción del Código da Vinci, se le ajusta a eso y le sale sangre. Bueno, hay como una discreción de, o sea, vos decidís cuánto silicio ofrecés, porque se trata de ofrecerlo, entonces de repente muchas personas lo que testimonian es que cuando contienen una dirección espiritual muy estricta y entonces cuando vos decías, bueno, estoy tratando de que fulano entre, traerlo y que entre a la organización. Y entonces por ahí como indicación era ofrecer más silicio, estoy tratando de que fulano ponga plata, porque siempre se trata de conseguir nuevos miembros y más dinero. Entonces ofrecer más silicio, ofrecer esto. Sí, bueno, dos horas al día es la indicación mínima del silicio a diario. Las personas, los numerarios y numerarias, que son los miembros célibes que viven en estas condiciones que yo digo, pero que igual tienen vida pública, lo usan. Después están los supernumerarios que son quienes forman familias numerosas en general y que esto que estoy diciendo, o sea, tienen una dirección espiritual, tienen misa, tienen que entregar dinero mensualmente y demás. Pero no se hacen el látigo ni la libra. Claro, pero es un poco más, sí, un poco más liviano, pero igual es bastante exigente. En ese casillero entraba, por ejemplo, Gustavo Vélez, que, bueno, me acuerdo en los 90 fue como una figura a la que se asoció mucho. Él declaró, él declaró en los 90, existe esa declaración en la prensa, que él era un seguidor de las enseñanzas de José María Escribá de Balagar, el fundador de Opus Day y santo de la iglesia. Y cuando vos ves muchos eventos que se hacen en la sede central de Opus Day en la Argentina, que es en la calle Vicente López y Ayacucho. En Recoleta. Sí, es un edificio que entregó, o sea, el terreno, esa parte la investigué duramente y pedí los documentos en el registro de la propiedad inmueble. La entregó Lanuse, que sí tenía familia dentro de Opus Day. Alejandro Lanuse, mucha, de hecho, sobrinos numerarios y numerarias de estos que viven dentro. La Lanuse les regala ese terreno y Videla les da un subsidio para que construyan parte de esa sede, que además la hice tazar y vale unos 25 millones de dólares. Esa es la sede central de Opus Day en la Argentina. Ahí viven numerarios. Numerarios y ahí durante 40 años, no, 40 no, porque se abrió en 1992 esa sede. Ahí estuvo y está todavía, lo que pasa es que no sé cuántas mujeres vivirán, la residencia de Mucamas, de estas mujeres que ahora la justicia dice que fueron víctimas de trata y de explotación laboral. La residencia más grande de Mucamas del Opus Day de la Argentina está ahí para atender a los más capos del Opus Day de la Argentina en ese lugar. O sea, el reclutamiento de empleadas no es para servir a terceros, sino para su propio servicio, para su propio solaz. Exactamente, no es, porque a veces se cree que, se imagina uno a la Mucama de una familia. Claro, una agencia de colocación, digamos. No, atienden estas casas donde viven estos miembros, de esta manera que estoy diciendo, con estas prácticas. Y yo ubico como dos razones. Una es económica, o sea, trabajan por techo y comida. No hay ningún salario, nada, ningún salario. Porque ellas también hacen compromiso de castigar a pobres obediencia, les hacen hacer, y entonces viven por techo y comida. Ahí atienden a estos hombres y otra de las razones, más allá de la económica, que evidentemente la hay, ¿no? Tienen un servicio de servidumbre 24-7, ¿no? Y no gastar un peso en eso, ni siquiera en un seguro médico. Hay una cuestión de plata, pero también hay una cuestión de este secretismo. Necesitaban personas que los atendieran, porque ellos son una élite y se consideran una élite, y viven como si fueran la vanguardia iluminada de la Iglesia Católica, y entonces necesitan que los asistan, pero además estas mujeres no podían salir, no podían hablar con su familia, no podían contar lo que veían adentro, porque estaban encerradas. Por eso fue que se empezó a investigar como una red de trata. Y claro, lo que termina es que los testimonios de estas mujeres, simplemente las escuchas hablar y escuchas los traslados que iban de un lugar a otro, sin que nadie les preguntara, sin avisarles a sus familias, que solo trabajaban, no sé, que les decían en qué tenían que trabajar, y ellas nunca podían decidir en qué tenían que trabajar o qué les tocaba. Inclusive había cosas más sádicas como decirles, si vos decías, che, a mí me gusta cocinar, ponele que dentro de esas condiciones te mandaban a hacer otra cosa que no te gustaba. Pau, ¿dónde las reclutaban a estas mujeres? ¿Y cuál era la metodología que se utilizaba? Eso está todo, yo lo describí en los artículos y pude como armar un mapa de eso, un poco a partir de documentos históricos del Opus Dei también, porque ellos lo cuentan, porque ellos estaban orgullosos de que iban a buscar, e inclusive en off, ellos dicen, nosotros las fuimos a buscar, eran muy pobres, iban a crecer en el campo y las trajimos a la ciudad, les dimos una escuela y ellas voluntariamente decidieron convertir, santificarse sirviendo, ¿no? Claro, ese punto, esa santificación sirviendo, digamos, ¿cómo actuaba la fe, cómo actuaba el vínculo con la religión y demás sobre esas mujeres? ¿No? Es decir, ellas eran creyentes, se sentían parte de algo, aún estando desde ese lugar. Claro, ellas, mirá, es el único caso dentro de todos los miembros del Opus Dei, porque ellas pasaban a ser miembros del Opus Dei, es el único caso en el que lo que media es un engaño completo. En los demás casos de los numerarios también, porque incluso los de clase muy alta y familia, los agarraban a los 14 años, entonces ahí también hay que ver, ¿no? En muchos casos los manipulaban. Pero ellas las iban a buscar, respondiendo a lo que decías, Gaby, a el litoral, el norte de Argentina, pueblos rurales, alejados de las ciudades, muy alejados de las ciudades, Bolivia, Paraguay, les decían a sus padres, en general familias numerosas ya católicas, hacían censos previos, mandaban gente y censaban, y decían acá, 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 acá. Wow. Iban y les decían, tenemos una escuela para su hija, que probablemente no hubiera podido ir a la escuela, ¿sí? Eso es cierto, otra cosa es aprovecharse de eso, ¿no? Tenemos una escuela en la que va a poder ir becada, va a poder aprender un oficio, va a poder estudiar hotelería, iba a tener una vida mejor. Y, bueno, iban en nombre de la Iglesia Católica, en general no del Opus Dei, y esas niñas las llevaban, hay casos de Paraguay y Asunción, a una escuela, y después rápidamente las traían para acá, incluso siendo menores. Hay una que la trajeron en un avión de la Embajada en 1982. ¿De la Embajada Argentina? Sí. Wow. Dictadura acá, dictadura en Paraguay, miembros del Opus Dei en las Embajadas. Tengo cuatro lugares, vamos, un vuelo que salía, que llegaba a Palomar, ¿no? Un vuelo militar. Impresionante. Y una mujer cuenta y dice, yo subí, sí, era la primera vez que me tomaba un avión, me subieron en un avión, me bajé en Palomar. ¿Cuántas mujeres descubriste que estaban en esas condiciones? Yo, 44 son las que están incorporadas en la causa judicial. Se supone que hay muchas más, hay muchas que siguen adentro, siendo numeradores auxiliares. El Opus Dei ahora está como intentando regularizar algo de esa situación, que yo digo, sin salario, sin aportes, sin seguro médico y demás. Están tratando de regularizarlo. Son 44 las que se presentan, que es un número muy grande para ir a la justicia a denunciar al Opus Dei. Bueno, por eso avanzó la causa, ¿no? Claro. Me imagino debes haber tenido presiones, Paula, ¿no? Con tanta gente. Lo charlamos, sí, es una pregunta. No, siempre hay algo merodeando que es explícito en algún comunicado del Opus Dei, que es que están evaluando y inician acciones legales, algún tipo de acciones legales. Siempre está eso presente, cada vez que publico en un medio grande sobre todo. Ahora con el libro un poco... También, no. Y después, es muy elegante el Opus Dei. A ver. Que en general, de verdad que no me hicieron... Eso lo quiero aclarar, no me pasó nada, no me hicieron nada, no... Sí, recibí llamados, recibí llamados de... Yo te quiero explicar porque vos te estás equivocando. Claro. Y te están usando. Y estas mujeres... Bueno, estas mujeres son unas desagradecidas, están resentidas, le están usando a vos para... Todo eso pasó mientras la justicia argentina todavía no había hecho la acusación que hizo, ¿no? Así que ahora no sé. ¿Qué fue lo que más de los testimonios que vos pudiste recopilar que más te impactó en cuanto a lo que te contaron, ya sea por la metodología o por lo que sufrieron esas mujeres? Cada historia es única, por supuesto, porque cada persona es una historia. Hay una matriz común, pero siempre encontrás particularidades. Y puedo decir así como en general, no sé, familias que vivían a 100 kilómetros de una capital, no sé, de la provincia del norte, y que no tenían teléfono, que no sabían qué había sido de su hija, sabían que se la habían llevado a una escuela, de juntar... No tenían teléfono, juntar plata para ir a hacer un llamado telefónico, llamar por teléfono a la escuela, que es en Bellavista, provincia de Buenos Aires, con lo que eso implicaba, pensemos, en la década del 80, 90, y que no le pasaran el llamado a su hija. Ese nivel de deshumanización. Claro. Que vayan una familia con un gran esfuerzo para llegar hasta donde está su hija a verla y que le digan, no te puede ver porque está trabajando, no tiene que trabajar. Claro. Y la mandaran a su casa. Que se muera un familiar, que se muera una mamá de alguna, y retener una carta hasta cuatro meses después para después contárselo como si fuera una anécdota del pasado. Para que no se entere, para que no se vaya. De que pida, bueno, hay una que pidió, su papá se murió, ella se quiso ir, se quiso escapar para verlo, se fue. La volvieron a llevar, no tenía plata para comprar el cajón de su padre, o sea, hacía 20 años que estaba trabajando en el Opus, ahí gratis. Claro. No tenía plata para el cajón de su padre y le dijeron que tenía que ser más desprendida. Que Dios le pedía ser más desprendida. Qué tremendo. Bueno, claro, esto es lo que está investigando el fiscal Eduardo Tallano, justamente, en esta causa, después de una investigación periodística de Paula de más de 10 años. Está plasmado en este libro, yo les voy a mostrar para que vean cómo se llamaba este coso, el látigo. Disciplina. Ah, disciplina. Se dice darse disciplina. Que es como una, bueno, como un, sí, un látigo de cinco puntas con nudos en soga medio gorda que debe doler un montón. Ellos todos los días a la mañana arrancan con esto. No, esto es una vez a la semana con una oración y el silicio, que es este que decía que es como una liga metálica en la pierna con puntas dos horas al día cada día. Y te serviré el título del libro porque ellos rezan diciéndole eso a Dios. Cada mañana cuando se levantan los miembros numerarios y numerarias, que son estos miembros que viven en estas casas y usan los elementos de flagelación, se tienen que hacer, se llama minuto heroico. Suena el despertador, vos tenés que saltar de la cama sin demora, o sea, sin pereza, arrodillarte en el suelo, besar el suelo y decir serviam en latín o serviré. Pero en Argentina, la mayoría me dijeron que decían te serviré. Entonces el libro le puse te serviré. Pero sí, es como cada día arrancar de esa manera porque además la palabra servicio y servir es una palabra que ellos usan constantemente para todo lo que te piden, para todo lo que te exigen. Vos decías que García Mancilla viene de la Universidad Austral, que yo estuve en el campus de la Universidad Austral, está el monumento a Escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Es una familia muy poderosa la que generó, además de Escribá de Balaguer, la que generó todo el endamiaje económico de la Universidad Austral. Los Pérez Compán. Los Pérez Compán, que tienen un montón de empresas. ¿Hasta qué punto ellos están integrados a la decisión del Opus Dei o a lo que se decide? ¿Quiénes ponen el libro? Los Pérez Compán, otros empresarios. Ah, Pérez Compán igual es un caso particular porque lo que se dice, le decían el cardenal igual, pero creo que decía más a una cuestión de jerarquía. Dentro del Opus Dei le decían el cardenal. Hago yo Pérez Compán, pero por esta cosa de como alguien importante dentro de, sin embargo, no era ni cardenal. Y dicen que tampoco pitó en la obra, o sea, no hizo esta cosa de hacerse miembro religioso, sí asistía a misas, sí asistía a algunas actividades. El tema de Pérez Compán tiene una variable un poco más política, que es que él había puesto mucho plata en la UCA y en determinado momento parece que se peleó y entonces llevó plata para la Austral y ayudó a que se fundara la Austral y que se hiciera el campus. Sí, hay una variable de esas, pero sí, él participaba de muchísimas cosas del Opus Dei y esto dicho por un ex miembro del Opus Dei que tuvo un rol muy importante y que sigue con una pata un poco adentro, siempre se dice que puso 100 millones de dólares Pérez Compán para la Austral y este me dijo que puso 180 millones de dólares para hacer la Universidad Austral que fue todo el terreno, claro, y hasta el día de hoy la Fundación Pérez Compán paga algunos salarios de la Universidad Austral. lo sé. Y la otra que te voy a hacer es, ¿qué dice el Papa de todo esto? El Papa Francisco. Bueno, los jesuitas fueron históricamente los rivales del Opus Dei en aquella España en la que surge. no querían que, bueno, una institución que se creía por encima del resto de los católicos porque ellos consideran que el resto de los católicos son tibios, supongamos, o que no son, ellos eligen, o sea, ellos se proponen elegir a los mejores católicos. Claro. Nosotros somos los mejores católicos. Una elite, claro. Sí, absolutamente, dentro de la Iglesia Católica, buscan católicos, por supuesto. Esa idea ya no le cerraba, ¿no? Entonces como la idea de que ellos son la cumbre de algo y tienen esta metáfora o esta figura, digamos, que es la de una montaña, la asociada como una montaña, a diferencia de los jesuitas, si querés, jamás construir, o sea, construir desde las bases, no, ellos las bases y lo explican, no les interesan. Ellos quieren ocupar la nieve de la montaña y derretirla y de esa manera gobernar, ¿no? Que sus ideas lleguen al resto, pero no les interesan las bases, o sea, casi todos los que estuvieron en el Opus Dei, vos le preguntás, dicen, nunca vi un pobre en mi vida. ¿Y por qué no los echa el Papa si está tan enfrentado desde hace 100 años? No es tan sencillo. Bueno, vienen con un santo, José María Escriba de Balagres Santo, vienen con una prelatura personal a la que vació de contenido, que es la única prelatura personal de la Iglesia Católica y que les permitió funcionar con autonomía en todo el mundo y autonomía, me refiero, hay una ex numeraria que dice que el Opus es una mezcla de secta con un partido político con multinacional. Ellos funcionan en cada país como si fuera una franquicia. Ellos llegan con sus manuales y es lo mismo cuando estés en el Opus de acá, o en Kazajstán, o en Filipinas. Es lo mismo adentro, son las mismas reglas y es todo exactamente igual. Y el Papa les dio esa figura, el Papa de Juan Pablo II, y es muy difícil ahora llegar y decir, váyanse, lo que sí, los está haciendo cambiar sus estatutos de funcionamiento y van por la tercera, por el tercer cambio rechazado por el Papa. Ah, mirá, o sea, una tensión ahí. Hay. Y hay una causa, esa causa judicial puede tener consecuencias. Claro, puede llegar a intervenir a partir de ahí el Papa. Bueno, es raro que entrevistemos un periodista o una periodista, lo hicimos con Paula y estuvimos el doble del tiempo que pensábamos de estar todos boquiabiertos, escuchándola con esta historia que plasmó en el libro que acaba de editar, Planeta, te serviré el poder, fe, poder y disciplina el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. Gracias, Pau, por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias.